Tienen que dejar ya de ser sueños y materializarlos, y nosotros lo podemos hacer. Cultoras y cultores merideños celebraron la antesala al III Congreso Nacional de Cultura, Revolución Cultural, Cultura Comunal, debatiendo, intercambiando y construyendo propuestas desde nuestra región. Una vez más el gobierno revolucionario apuesta a la discusión, a la participación, a ampliar el discurso, la participación de los colectivos, de los creadores, el tema organizativo de la cultura a través del III Congreso Nacional, que está desarrollando el gobierno revolucionario, una tarea que coloca a nuestro presidente Maduro al Ministerio de la Cultura. En esta acción, integradora además, marcada no solamente por nuestros creadores merideños, sino también acompañada por los voceros de cultura, los consejos comunales, por instituciones, por nuestros estudiantes de la UNEARTE aquí en el Estado de Mérida, creemos que de manera definitiva podamos construir desde las ideas que ellos traen, para que las mesas de trabajo tengan una cualidad mayor y significativa, apostar a las políticas y a estas proposiciones de las cinco revoluciones que nos presenta el gobierno revolucionario. La cultura representa la identidad de un pueblo, su conciencia y desarrollo, su impulso y transformación fomentarán una sociedad distinta. Creemos que la construcción comunal de la cultura es la tarea, es el objetivo, y además el desprendimiento total, nosotros creemos que este congreso desmentifica el tema de la institucionalidad, esa es la tarea, y esas son las instancias, vamos dirigidos a la cultura comunal, con instancias organizativas que debe asumir el pueblo. Desde la cultura venimos haciendo siempre reflexiones y además de reflexiones también acciones, acciones que invitan a la humanidad a construir una nueva sociedad, una nueva sociedad de paz, una sociedad que ofrece el futuro, que ofrece el futuro para los niños, para las niñas, para los jóvenes de este planeta. Todo lo contrario a lo que se plantea en la cultura de la violencia, de la muerte, del fascismo. La creación, a través de diferentes expresiones artísticas, es solo una parte del fenómeno cultural. Las ideas, espiritualidad y la conciencia son ineludibles en la cultura de un pueblo en revolución. La construcción permanente está principalmente, la que hemos visto, basada en la conciencia. El proceso cultural no tiene una estructura, no tiene bloque, no tiene cemento, tiene conciencia. La cultura es la reflexión de quiénes somos, el encuentro de nuestra identidad y es hacia allí, hacia donde nosotros queremos apuntar y en ese sentido echar las bases para una nueva organización, para que sea el poder popular desde su encuentro, desde el encuentro consigo mismo, con su imaginario colectivo, que comience a construir esas redes, esas alianzas, ese tejido que necesita la sociedad para construir una nueva sociedad, una sociedad de paz y una sociedad de amor.